Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo, esperen, ahí está, capitulín de En el Futuro con Serpilamaos Y bueno, había empezado a grabar, me di cuenta que tenía, hay tormenta en la calle, de que tenía el micrófono abajo Estaba llenando toda la parte de allá, como pueden ver tengo recursos minerales, porque tenemos en la parte de ahí atrás Un, sí, una especie de casa que era de recursos minerales simplemente y quiero poner todo esto aquí Básicamente porque son de este mod y, me falta algo, ya empezamos Ah no, acá, son bloques de steel, vale El tema, hoy quería, no me voy a meter con los mods, muchas gracias a todos los que están apoyando la serie Simplemente decirles que es increíble que haya gente apoyando, porque me he dado cuenta que son los mismos Que les gusta ver la serie, así que muchas gracias de corazón Everybody, I love you, I love you Vale, lo que voy a hacer es allanar un poco el terreno con la tierra que acabo de meter aquí, en realidad Y, decía un cofre vacío, what the fuck Vale, voy a agarrar un poco de tierra Y voy a empezar a subir un poco de terreno, porque quiero que mi granja esté más o menos detrás de los árboles ahí, media oculta Voy a hacer una especie de silo, que sea una granja con arbolitos y toda la bola Pero tengo que ver bien a qué altura va a ser Todas estas cuevas van a desaparecer en un futuro, porque las voy a tapear O sea, esto no va a estar, va a estar así, vale Y esta granja Bueno, 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 estos zombies no ¿Qué hacen estos zombies aquí? Si eran propiedad absoluta del nether ¿Qué hacen estos tipos hasta aquí? Pero, si estos no aparecían solo en el nether ¡Ay, caramba! Ah, bueno ¿Y ahora qué hago? El creeper no los veo Y me preocupa Vale, viene uno normal No es tanto problema Estoy viendo porque Esos son... Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Vale, espérenme Espérenme, espérenme Creo que contra uno puedo O me matará Vale Tiene 140 de vida Normal Contra uno puedo Ahí viene otro Vale, aún no puedo Si se muere antes que llegue el otro Ahí está ¡Me dejó la sangre! Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos ¿Otro que me deje sangre? ¿Ha cambiado totalmente el capítulo? ¿Ha cambiado totalmente el capítulo? ¿El pedazo de generado de este? Vale, esperen Eh... No se me acerca nadie más, ¿no? Vale No tenía previsto que uno de estos zombies me dejase una de sangre Pero bueno Eh... Ahí lo tenemos Supuestamente Con esta bicha Podemos empezar en el mod Esperen que estoy con la luz apagada Yosho Bizarre Adventure Va... Eh... Steve Bizarre Adventure ¿Qué me hago? ¿Una máscara? ¿De piedra? ¿Una flecha? A ver En el manga... En el anime Esta máscara de piedra Transformó a uno En un vampiro De la leche Que se mataba a todos Y eso Y después transformaba Pero esta flecha Nos da el poder De un stand Que se hace con dos de piedra Y uno de obsidiana Y no se si tengo obsidiana Prefiero hacerme la flecha Que pasa con lo de los stands Porque la verdad Tengo mucha curiosidad Así que pongo esto No puedo creer Que me haya saltado Uno de esta sangre Vale Tenemos el Stunt Arrow Vale Y tenemos El Stunt Arrow Eh... Que no creo que Evolucione más ¿No? Si le doy a la U Vale No A ver Eh... Tengo el huevo de Deco O sea Wow Tengo el huevo de Deco Tengo el huevo de Deco Que se me Se me está volviendo loco Eh Que tengo el huevo De un personaje Joder O sea El A ver Tengo Tengo el huevo de Deco O sea De Deco Creo que paraba No ¿Qué hacía De Deco? Es un personaje Si quieren Búsquenlo Eh... Es un personaje De la serie Pero esto En cierto momento Explotaba Y se volvió Un bicho Que no me acuerdo ¡Ah! La gravedad Hacía algo con la gravedad Este No sé qué hará O sea Puedo tener a todos los Stunts Y yo puedo decirle Shift-Click-Derecho No Eh... ¿Cómo hago para...? Ahora... ¿Cómo...? ¿Cómo hago para que no me siga esta cosa? O sea Son... Creo que eran intangibles Estas cosas Así que... Creo que se rompen No... No tengo idea O sea Hay varios tipos de Stunts Eh... Creo que este... A ver... Me quiere mucho el huevo, eh Vale Porque no... No se me despega un centímetro L-M O-P-Q-R Es... Eh... Still Bizarre Adventure Hecho Es... Estaba Star Platinum Fingers Bueno Habían bastante mejores que Echos The Hand The Word Echos Acá está Echos Vale Esto creo que va evolucionando con el tiempo Solo que me va a seguir Porque así funciona un stand Creo Pero... Vamos a ir haciendo la granja Creo que en cierto momento esto... Esto explotará No sé ¿Le puedo pegar? A ver si le pego y me empieza a pegar la leoparda, ¿no? Así que... Mejor no lo pruebo Voy a ponerme a hacer la granja Tengo el huevo de un stand O sea What the fuck Man Eh... Me voy a hacer... Voy a llenar todo este terreno Lo que les decía Es un anime Un poquito Como su nombre indica Bizarro Es una saga De varios animes Que comienza con... Eh... Una generación Que se enfrenta A un... Bueno El protagonista Que es el comienzo de la generación Se enfrenta a un medio hermano Que resulta después ser un... Un vampiro Malvado Y... Y... La verdad Eh... La primera parte No sé si está buena Pero para los que les gustan animes así Medio vintage Con un... La calidad O sea La calidad para la fecha que se hizo Estaba muy buena ¿Saben? Eh... Y la verdad No... No tiene pérdida el anime En cuanto a historia Eso sí Es un poco exagerado En cuanto a la sangre Y a las... Las posiciones Poco introvertidas O bastante extrovertidas De los... ¿Me vas a dejar poner un bloquejo de tu tía? Está bien que seas... Vale Me encanta tener un huevo al lado Pero... Eh... No me gusta que me esté... Eh... Tocando los pelendengues Para moverme ¿Saben? Vale Porque... No sé si ustedes se dan cuenta Pero esto está... Podrían cambiar un poquito eso Y que esté un poquito más lejos del protagonista O que hubiese una forma de meterlo... De meterlo adentro Eh... Porque no puedo interactuar con él Me falta comida Vale Eh... ¿Por qué perdí comida tan rápido? ¿Tú te estás alimentando a mí? Vale Espero que no me baje la comida más rápido Con... Ey, ey, ey Ya, ya, ya está Pero déjame poner un bloquejo de tu tía Joder Vale Vas a ir a donde apunto A ver, ven, sube Estate quieto, por favor Dios mío, macho O sea Se me abrió algo en algún inventario O lo que sea Porque quiero... ¡Frénate! Hijo Vale Les digo que yo no sé cómo va... Cómo va el mod Eh... Creo que este huevo Lo rompían en la serie Y me están dando ganas de romperlo La verdad De hacerme una tortilla contigo ¿Tú qué dices? Ecos Vale Ok Cuando se tira abajo Mide más esto de lo que parece Y no me deja poner bloques Porque reconoce que hay una entidad adelante Y no... No me deja ponerlo, ¿sabes? Y la verdad... ¡Ey! La... ¡Ah! Vale ¿Te quedas quieto? ¡Quédate quieto, carajo! ¡Oh! Aquí Le pego Ah, que es intangible el hijo de su madre Es intangible Lo que me faltaba Bueno Esto supuestamente le va a pegar a los enemigos ¿No habrá un enemigo cerca que lo mate? A ver si puedo ver dentro un huevo Bueno Tócate los cojones, Maribel ¿Cómo rebota esta cosa? Pues genial Pues lo felicito al creador del mod Tiene el bicho más toca cojones Que se pudo haber creado en un mod Acá Acá Al costado lo tienen ¡Que te quedes quieto, hijo de tu tío! Vale Vale Ahí, eso Dios Ahí, quédate en el agujero, macho ¡Pero basta! Por favor Déjame poner bloques Aunque sea No te pongas enfrente Quédate al costado Como... Bueno Eh... Vale Ahí, ahí Quédate Quédate ahí abajo No va a pasar nada No va a pasar nada Quédate ahí abajo ¡Ven aquí! Vale Vale Falta que me diga mami esta cosa cuando salga, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Que quiero hacer una granja tranquilo, cabrón Bueno En resumen Aquí vamos a hacer la granja El silo de la granja Voy a empezar a hacer primero la granja Eh... Porque me apetece Voy a decorarla con troncos de árbol Porque creo que tengo varios O sea, tengo en cantidad Y... Y nunca he usado troncos de árbol para decoración ¿Esta cosa... Empolla? Pues que... ¡Ah! Que me tire la... ¡Hola! Te presento a tu hermano Se llama Echo ¿Todo bien? Echo es... ¡Egg! Que hermano más feo Sí, yo también lo pensé Pero bueno A la familia... Hay que meterle Es una patada Vale Me voy a llevar la madera esta Vale No seguí haciendo de las piedras Que utilicé para aquel corner Porque no... No daba, chicos ¿Este me dará también? Si yo te pego Está ablanda la gente hoy en día Vale Voy a ir a buscar un poco más de esa madera Uff Voy a buscar un poco más de la madera Que anda por allá Che, ¿estallará el huevo en este capítulo? O... Es que miren el cabrón como me sigue Está en el minimapa Por si no lo vieron O sea Y hace algo Sé que este bicho va evolucionando Porque después está el Echo Act 1 Después el Act 2 Y después el Act 3 Que el... Que el Act 3 creo que es el chulo Y después todo lo demás Eh Creo que el primer Echo Es como... No sé si vieron la serie Dragon Ball Parecido a uno de los... De... Juego toca pelotas Eh... Vale No lo quiero hacer simétrico Pero sí que quiero que quede dentro de las futuras paredes Así que... Voy a empezar a hacer aquí Vale Te quedas abajo Jaja Esta cosa levita Jaja Vale Eh... Bueno Cosa interesante Vale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Eh... Diez Ok Creo que está consumiéndome comida esta cosa ¿Me dejas sacar la madera que está debajo de ti? Bueno Voy a comer un poquito de carne de zombie Vale Ahora sí ¿Me dejas sacar la madera? Gracias Dios mío Macho Como un bebé Esperen que estoy arrodillado chicos Y voy a buscar un poco de comida Voy... Van a escuchar que yo estoy moviendo algo Voy a moverla así ¿Pero qué pasa con... ¿La comida? Este bicho me debe estar consumiendo comida Para poder empollarse Y empolla los cojones Eh... Que me está matando Creo que me estoy moviendo más rápido De lo que tendría que morirme ¿Vale? Vale Eh... Este aquí Lo pongo aquí Esto lo saco Y como ¡Me quiero comer! Vale Uno Dos Que esto no estaba hecho Pero bueno Esperen que voy a... ¡Ugh! Me voy a levantar Voy a agarrar una silla Que tengo aquí Sillas provisionales Para cuando yo necesite Sillas provisionales ¿Saben? Y además Como tengo el micro Conectado Agarrado al... A... La cabeza Puedo moverme Y ustedes me van a seguir escuchando En todo momento Ah... Ahí estamos ¿Vale? Y ahora estoy sentado Otra vez Donde tengo que estar sentado Si tuviese la cámara Hubiesen visto que me levanté Levantaba una silla Y la volví a poner en su lugar Vale Si esta cosa consume Más comida Que yo Vale Voy a agarrar manzanas Ahora O sea Espero que esto solo sea En el empollado Porque si no Va a ser un gran problema Este bicho En cuanto a la comida Así que me voy a poner a cocinar Y menos mal Que me puse a hacer la granja Eh... Bicho asqueroso Deja de ponerte En medio En frente mío ¿Cuánto tardará en empollarse? Porque yo le estoy queriendo Dar una patadita Vale Eh... Vamos por aquí Sigamos Ahora lo que estoy haciendo Básicamente Es haciendo los marcos Del silo Y... No lo quiero hacer Totalmente simétrico Quiero hacerlo más largo Vale Esto va a ser como La segunda pared Hacia atrás Y... Creo que va a quedar guay Vale No sé si son De la misma altura Creo que uno es más alto Vale Eh... Te corres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Supongamos que aquí Y al otro lado igual Vale Aquí Bien ¿En serio te vas a poner En el mismo bloque Que que yo Vale Vale Tú 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 para construir No eres el mejor bicho ¿No? Vale Y aquí también Decí que ahora voy a hacer Frenses de madera Y no va No va a atacar tanto Las pelotas Este bicho Saben Uno Dos Seis Cuatro Cinco Seis Vale Chicos ¿Les gustan los huevos fritos? Aquí Vale Y con la tontería Me está poniendo nervioso Los que no logran los otros Este huevo me lo está sacando Vale Vale Bien No Vale Ahora sí Voy a hacer unas Unas vallas De piedra Podrían ser Sí Podrían No De piedra No las voy a hacer Porque Lo que quiero Lo que quiero lograr Es la textura Del Del palo Así que Este bicho Me está poniendo De los nervios Vale Ok Ok Te estás poniendo Muy nervioso La mano Si es un huevo Simplemente Tienes que tenerle Paciencia Pero si yo le tengo Paciencia A todos los huevos No sé qué me dice Este porque Me la está sacando Un poquito ahora No pasa nada Bueno En el episodio anterior Hicimos Unas flechas Pero necesitamos hilo Y ahora estoy Escuchando una araña Y no es mejor momento No es mejor momento De matar arañas Que ahora Que tengo un huevo Asesino al lado A ver si me pega Este huevo Hace algo No Completamente Inofensivo Y toca narices Porque hace que La hitbox Del bicho Se me ponga En medio Puedes dejarte De romper Las pelos Gracias Bien Voy a ponerme A craftear Que además Me encantó A ver Que por una araña Me tuve que bajar Supuestamente Con esto Con esto Con los hilos De las arañas Voy a poderme Hacer Un arco De luz Me parece bien A ver Me voy a hacer Las fences Con esto Vale Tengo esto Que salen Dos por que qua Más palos Esto lo pongo aquí O la hilita Miren como me mira Vale Cuatro Seis La verdad Tu le das belleza A esta casa Vámonos de aquí La verdad que si Porque acá somos fea Vale Voy a poner Las vallas Y tenía pensado Hacer marco de puerta Aquí Un marco de esta madera O sea En plan Si es diez Tres Cuatro Cinco Y Seis Siete Ocho Me voy a cagar En el eco Uno Dos Tres Vale Esto está Para atrás Vale Y esto Lo tengo que sacar Entonces Porque lo hice Asimétrico Y no creo que esta parte Sea asimétrica Me da Un poquito de ñañera Porque Antes En el minecraft tradicional Uno suele ver arriba Y ver donde está La posición de la luna Para hacer la hora Decí que nosotros Tenemos la hora En el minecraft Dice que son las 22 Y no sé cual de estas lunas Es la que hay que ver ¿Saben? Vale Y ahora Si Son diez de largo Son Cortamos Dos Ocho Entonces Uno Dos Tres Aquí iría la puerta Aquí Me ha bajado La comida Otra vez O sea Es un puñetero Chiste Es un puñetero Chiste Me está Me voy a quedar En los huesos Con este bicho Al lado Necesito hacerme Ya la granja Y poner a cocinar Otra cosa Otros chuletones O sea Se está comiendo Se está comiendo Lo que son mis Y no sé si será por tiempo Que tengo que hacer Un ritual especial Para que el bicho Nazca Pero Me está chupando Por dentro Mira que No suelo quejarme Pero Wow De la acción No Vale La comida Aquí Por favor Come Otro más Otro más Vale Voy a meter Más comida Dentro Porque Esto ya Es inaudito Vale Voy a meter Quello Filete crudo A ver si emparejamos Un poco La situación Creo que Con 24 Filete crudo A ver Este bicho Ya tendré que nacer O si no El creador Del mod Es muy gracioso Saben Uff Terriblemente Gracioso Vale Gracioso También El tema Voy a necesitar Más de esta madera Pero ya Van Creo que Va perfilando Para lo que Quiero Quiero que sea Quiero También Hacerlo escalonado En la parte de arriba Bueno Estas vallas Son un pelín Feas Pero no No quedan Del todo mal A ver Creo que puedo Con un chisel Tengo el chisel Encima No Voy a hacer Uno No sé Si puedo Modificar Vallas Con el chisel Podrá ser Dime que si Dime que si Así tengo Un color Un poquito Más Blanquetino A ver No como Modificar Vallas No se puede Modificar Así que No sé Que tonterías Dicen Ustedes Vale Ponemos Esto ¿Por qué Quiso Un Vale Vamos a hacer La puerta De uno De uno Entonces Ya que Parece ser Que la he Cagado Vale Ahí está Acabo de darme cuenta Esto Lo estoy imitando De un compañero Que hizo Esto mismo Pero para una serie ¿Sabes? Y me estoy dando cuenta Que el cabrón Se tuvo que haber puesto En creativo Para poder hacerlo Eh Roca ¿Te corres? Gracias Porque las fences No se pueden No se pueden saltar ¿Sabes? Vale No me está bajando La comida ahora Me parece que es cuando Construyo Pico O algo por el estilo O sea El bicho quiere estar En el mismo bloque Que yo ¿Sabes? No No En otro no En el mismo Vale Creo que si hago así Te corres Gracias Vale Ahora puedo construir Y seguir construyendo Acá arriba Necesito más de estos árboles Ah, no Queda mal Pero no Vale Necesito más de estos árboles Y necesito un hacha nuevo Que te quites cabrón Vale Ahí Necesito Un hacha nuevo Así que Vamos a hacernos rapidito Un hacha Y seguimos con la Construcción Y vamos a talar Un par de árboles O sea Me gusta Que se pueda Apreciar Que estoy sacando Cosas del mundo Otra cosa Tengo el renderizado Altish Vale Espere Quiero ver si esta cosa Ataca Quiero ver si esta cosa Ataca A ver O jale-jaleo O jale-jaleo ¿Atacas? Bueno 27 niveles de experiencia Muchachos Esto no No hace No hace En plan Nada Pero bueno Ahí estamos Yo me imagino Que para el siguiente Episodio O el siguiente Tendré Allanado todo el piso El tema es que Me tengo que poner Suficiente tiempo Como para hacerlo Vale Esto era 5 No saque Creo bloques de hierro De lo de ahí atrás Por lo tanto Tengo 8 Bloques de hierro De 27 Que tenía Creo que están esparcidos En todas las máquinas De dentro de la casa No sé que hora Empecé a grabar Creo que Dos y pico Así que Tendría que fijarme A ver en que hora Empecé a grabar Hago un poco más De palos Esto va así Y esto va así Y tenemos una ella nueva Es raro que el crafteo De la ella Sea tan Exagerado Pero bueno Ven que me fijo Un minutito Vale 27 minutos Si más o menos Es la hora que pensé Que iba a hacer Así que lo que voy a hacer Ahora es Talar un poco De esos árboles Tengo ganas De hacer el silo rápido Saben Así que voy a talar Varios de esos árboles Para poder hacerme Después las fences Una mesa de grasteo Necesito una asada Que creo que no tengo En plan Locura Y no sé si me va a dar Tiempo Hacerlo todo Dentro del mismo episodio También necesito agua Pero Por suerte Tengo Cans Que Creo que la sigo teniendo En el inventario Lo tengo Dentro del coso Incluso creo que tengo Un cubo de agua Así que no es tanto problema Estos mini bosques No sé que bioma es este Pero estos mini bosques Que se generan La verdad nunca O por lo menos No recuerdo haberlos visto En una serie O en ningún lado Creo que Creo que No es el mismo bioma Que No porque eso era playa Estoy tratando de acordarme Me parece que era el mismo bioma De De Terraria Vale 28 niveles de experiencia Está bueno Porque De esos bichos Hay algunos Que me dejan Un montón de experiencia Como los de ahora Miren Esto es un encantamiento Para la espada Esto es un Ah no Si yo tengo La mesa de encantamientos Nueva Esperen que Quiero niveles de experiencia Y como no me quitan Tanta vida ahora Estos bichos Porque tengo una super espada Vale Vale El stand Pasa de mi O sea Pueden a mi Estarme Partiendo el alma Que el bicho este Ni se les va a asomar Vale Filete Porque parece que el hambre Se me va Ese Doku Veneno Para Murió rápido Vale Está atacando Ataca directamente Al stand Del bicho O sea Vale Antes de que Me siga afectando El veneno Vale Estos Estos son como Más débiles Que los otros Vale Así que La gaso El juego este No se mueve Pero no entiendo bien Vale Inari Toku Vale Estoy Ah por cierto Les recomiendo Todo Creo que voy a hacer Una Una video reacción Nunca hice una video reacción De nada en mi vida Tendré que empezar a hacerlas Porque hay un par de cositas Que me llamaron la atención Últimamente en Youtube Y me gustaría empezar a hacer videos reacciones Creo que lo comenté una vez En un episodio Claro En un episodio Porque al fin y al cabo Lo único que tengo para Para expresar El amor Que le tengo a esta sociedad Es Youtube Es feo ¿no? Vale Voy a poner Esto en plan aquí El tema es que Esto no lo usaron Para un silo Sino para un granero Lo bueno Es que después Aquí arriba Voy a tener tanques De semillas ¿Saben? Y Es en plan Un buen Un buen punto ¿Qué leches acabo de ver? Un murciélago Vale Es que ya Me altera todo Me altera todo Voy a seguir poniendo No me deja poner bloques Este bicho Cosa que Para construir Es un poquito molesto Vale Voy a hacer esto así ¿Por qué? Porque se me están acabando Los bloques Y se me está acabando El episodio Vale Ahora Perfecto Me quedo fuera yo Es increíble Vale Esto Así 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 Pero ¿Por qué? Me ha dicho asqueroso Les juro que si Esto no No empieza a evolucionar Ya Pero lo que viene Siendo ya Algo muy feo Va a aflorar Dentro de mi Y también Quiero ir al baño Así que Tengo dos mesas de crafteo Que no sé por qué Pero me van a servir Porque les voy a poner Una aquí Y otra aquí Vale Para conservar Para conservar la simetría De lo feo Vale Dejo unos cuantos de madera Hacemos palos Y hacemos Otra fences Cosa de poder rodear Que no me Más que nada Esto lo estoy haciendo Para que los bichos Que vengan de fuera No me No me revienten Los cultivos Que suele pasar Bastante seguido Tengo una pala De varios Que no sé Si pueda servir mucho Te quiero encantarme Una espada En plan Con todo lo que se puede Encantar una espada Vale Quitamos esto Y hacemos una puerta Ahí estamos Una puerta Para el cilillo Vale Que Creo que tienen que ponerse Del lado de afuera De las puertas Ahí está Perfecto Bien Voy a empezar a sacar Lo que viene siendo No sé cómo hacerlo Porque Ustedes recuerden Que En minecraft Quiero hacer Un cultivo funcional Y Los cultivos en minecraft Afectan de a cuatro Vale También quiero utilizar Las lámparas Del immersive engineering Para aquí Que son las que no Utilizan energía Hay dos tipos De lámparas Del mod Una que utiliza energía Otra que no Bueno Una liada El tema Voy a hacerme agua Perpetuo Que tengo las battery cans Encima Así que Voy a hacerlo Tal que aquí Listo Ponemos esto aquí Ponemos uno aquí Y otro aquí Vale Y ahí tenemos agua Perpetua Y esto tiene que ser Totalmente simétrico Por eso puse esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve O sea A las cinco Uno Dos Uno Uno Dos A ver Bicho asqueroso A la puerta No Aquí Si no Ahí va agua Y esto Tiene un efecto De cuatro Alrededor Uno Dos Tres Cuatro No va a llegar No va a llegar A afectar aquí Así que voy a hacer Otro pozo aquí Vale Y estos dos bloques No van a tener nada Van a ser suelo Y pienso hacerme Un suelo Uno Dos Tres Y cuatro Y lo mismo aquí Vale Y de este lado Otro Tanto lo mismo Uno Aquí Ponele Y esto Supuestamente estaría Todo afectado ¿No? Excepto las esquinas No sé si afecta Las esquinas Uno Dos Tres Y cuatro Pero este tiene Cuatro de largo Que es hasta aquí Si afecta todo O sea Esto tendría que estar Afectando Toda Toda la zona Esta Así que Me parece bastante bien Incluso podría haberlo Hecho un poquito Más grande Si Lo puedo hacer Más grande Porque al hacerlo Con esta configuración Está afectando Más allá De decirlo Me parece bien Además puedo hacer Unos tanques De conservación Con Mod Que me van a permitir Que con un farmer Extraer Y O conservar Todo dentro De esos tanques Así que Bueno Vale Y ahora Una azada Y voy a aprovechar Y voy a ir a buscar Las Cadas Una azada La podría ir Casteando Ahora Que no tengo O sea La perdí Hola Katia ¿Qué haces? Por cierto Chicos Katia Es la gata Del canal No se piensen Que es otra Otra cosa Porque Muchos decían La novia No La amante No nos metamos En esos temas Creo que esta placa Por presión Vale Voy a fijarme Porque me parece Que esta placa Que tengo aquí Servía ¿Por qué no puedo? Ah Vale Ahí Cierra Perfecto Y el bicho este No puede accionarla ¿No? Si puede La puede accionar En efecto La puede accionar Bueno Cada vez se están dando Más atributos Este lo voy a dejar Es más Podría hacerme Un cuadrante Para pasar Este puedo Este puedo Este puedo Este puedo Vale Si yo vengo caminando Voy a querer hacer Este recorrido Así que Este lo voy a poner Así 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 Y así Quiero En plan Hacer un recorrido Para poder sacar De todos los lados Por igual Vale Y este Aquí 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 No crean Que soy medio tonto Es que Es difícil Apuntar con este Bicho Moviéndose alrededor Tuyo Vale Perfecto Ahí está Y ahora Aquí Esto lo voy a hacer En plan Así Vale Así Así Y así Y así Bien No quiero que sea Simplemente Quiero que sea Funcional No estético Así que Vale Es más Creo que esto Es lo menos funcional Que te puedes echar En cara Pero ahora Ahora vemos Como lo hacemos bien Vale Y esto Tal que Vale Y para Para esto Puedo aprovechar Y utilizar Todo el Todo el espacio Que tengo Vale Y así Queda configurado Medio como un glifo Para que Para que sepan Lo que es un glifo Es como letras Antiguas Vale Y ahí estamos Voy a dejar Un par de cositas Del inventario Que no me sirvan Y me voy a buscar Las semillas Y todo lo que tengo Que cultivar De la otra plantación Como las Bueno Las calabazas Las podría utilizar Las podría utilizar En el borde Y planeo tener Una plantación De cada cosa Ese va a ser uno Un silo Vale Planeo que del otro lado Haya uno igual Simétrico Pero por el momento Pero por el momento Vamos a utilizar Ese Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí 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 Esto lo tiro Y esto lo pongo aquí Que por cierto Es cristal Que vamos a estar Utilizando Ahora Tengo que ir a buscar Las semillas Tenemos Calaballo de repollo Ah y por cierto Voy a encantar La espada Antes de seguir Porque si no Che me encanta Tener un bicho Servicial Porque esto es No se si Bueno No se si sea servicial Porque por el momento No sirve para nada Se que después La habilidad Se podía utilizar En plan En plan Bien Ese zombie Siempre me olvido Que está acá Y tendría que sacarlo Vale Tenemos El Overdrive Que siempre hay que ponerlo Para que no se nos vaya La espada A tomar por saco Afilado Afilado 7 No Vamos a empezar Con un afilado 5 Vamos a ponerle Para 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 no las Hitear Aspecto digno Que ya tiene Creo Esta espada Tiene Fire Position Strike Vale Vamos a ponerle Saqueo Ah no Yo no puedo Bueno Me voy a cambiar Con esta espada Que es de diamante No se va a reventar Tan fácil Dios Vamos a reventar Esto tiene daño En este preciso instante 13.25 De daño Con saqueo 2 Supuestamente Estocha Supuestamente No No se Vamos a llevarnos Todo esto Estas Estas Plantitas Que son Del mod Immersive Engineering Son muy importantes Porque nos van a permitir Avanzar en la generación De energía Para todo lo que es el mod El mod Immersive Engineering No es tan complejo Si se lo mira O sea Me vi todo el tutorial Pero hay que Es uno de esos mods Difíciles a la vista Como Mi tía Mi tía Bueno Eso es difícil a la vista Y este mod también Vale Me llevo las calabazas Que por cierto Me podría ir haciendo Un par de guardianes De calabazas ¿Sabes? Vale, vale Me llevo todo esto La calabazita Esta también Vale Y ahora Me llevo esto Por cierto Esta podría ponerla A trabajar También Eh Ah Y esto también Que es de Celestial Craft Que Me da Me dan ganas De plantarlo Vale Me llevo todo esto Y todo Todo esto Pues perfecto Perfecto Vale Vámonos Es más Creo que aquí Se va a poder plantar Más que allá Y Planeo Hacer una plantación De Vamos a probar La espada Y que sí Un golpe Y los alquedros Tocas cojones Que son tres Echo Si evolucionas Hoy La verdad Me vendría Perfecta Tienen una cadencia Tiro Los hijos De puta Vale Perdón por la mal Me están dando Me están dando Vale Les voy a ir Por abajo Mancos de mierda Dejen de pegarme Joder Aquí se le ocurre Un bicho Con tan poca cadencia De tiro Vale Y el otro Me abre la puerta De que sí Vale Aquí van a estar Las patatas Bien Perfecto Así Creo que los alqueros Me pueden dar A través de las fences ¿No? Vale Esto aquí Esto aquí Encima creo que Se está moviendo El bicho Donde yo estoy mirando Tiene que haber Un botón Para meterse en el or Este bicho Pero bueno Tú No comerás ¿No? Aquí van a ver Las patatas Aquí En estos dos cuadrantes La plantación Del mod Vale Vale Que es importante Y necesito bastante Igual Después Va a haber Un silo Para mods Y otro Para Y otro Para Minecraft Vanilla Bien Y Tengo patatas Esto He plantado Voy a plantar Zanahorias Aquí Vale Y después Del otro lado Que van a ser Las zanahorias Del otro lado Voy a poner Celestial Vale Y ahí tengo Todas las plantaciones Por el momento Del mod Eh Va Todas las plantaciones Que quieran que estén aquí Y aquí Del Celestial Crash Que como ven Tengo siete Porque Empecé con una Pero se siembran De a poco Y tal que cual Vale Ahora quiero Los faroles Del Inmersive En generating Y no morirme De hambre En el proceso Te voy a tener Que ir a buscar Los chuletones De la vaca No sé Cuánto Cuánto Más Este huevo Va a quedarse Así No sé Si ver el anime O ver un tutorial Porque Había Pasar Algo especial Con este huevo O sea El huevo este Aparece en la serie El personaje También Pero no No sé Cómo hacer Para Para incubarlo Necesito Primero Del immersive En generating Vale Esta lámpara Que voy a hacer Otra Que se hace Con Piedra luminosa Hierro Y paneles De cristal Vale Por eso La piedra luminosa Aquí Vale Hierro Tengo Paneles de cristal Tengo Patata venenosa Tengo Y piedra luminosa Vale Hacemos Bloques De piedra luminosa Esperen Que primero Tengo que comer Parece ser Es la forma De decirte El mod Eh Tienes que comer Pringao Vale Vamos a tirar Esto Abrimos el cofre Agarramos los chuletones Y comemos Además Me encanta Porque parece Que el bicho Me estuviese pegando ¿Sabes? Como es En realidad Porque el que me está Dando hambre Es el bicho Vale Ponemos Piedra luminosa Sacamos Los que quiero hacer ¿No? Que son Uno Dos Y tres Más Vale Y ahora ponemos Esto aquí Creo que Esto es así Y hierro Bueno Puedo hacerme Dos con esto Bueno Nueve Bueno Bueno Se me acaba De pirar La pinza Y la hermana De la pinza También Esto lo tengo Que sacar Porque queda feo Ahí está Vale Y voy a poner Esto Tal que Aquí Esto lo voy a sacar Y voy a poner En cada uno De estos lugares Uno de estos Para que ilumine Bien Porque estos Los cultivos Necesitan Luz Y amor Ahí está Vale Y este A esta altura Perfecto Y creo que ya está Pues ya está Vale Y ahora Voy a hacerlo Pero con las calabazas Al lado del agua Que va a ser Aquí Tengo la asada ¿La asada? O sea Yo acabo de cultivar ¿Dónde está la asada? Bueno Chicos Pierdo cosas De forma desmedida Vale Voy a Voy a volver a plantar En el mismo lugar Pero no me gusta Y voy a darle Por último Antes de finalizar El episodio Sé que para ustedes Tal vez No es lo más interesante Del mundo Pero le voy a dar Una pasada ¿La asada? ¿Dónde está macho? A todo lo que viene siendo Esto De las calabazas Porque como voy a utilizar El mod En episodios Un mod Que las precisa En episodios futuros En episodios futuros Vale Gracias Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Si te pones en el medio Te juro que te arrajo Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho Ah no Esperen que le hago la pasada Bien Vale Este bicho Cuando se te pone enfrente Te bloquea Todo lo que vos puedas hacer Bien Encima que Es su intención Ponerse enfrente tuyo ¿Saben? Yo me imagino Que si hacen mascotas En Minecraft Van a estar un tiempo Viendo esas cosas Porque El que crea un mod Y lo hace De esta forma Tiene una mente Maquiavélica ¿Vale? Quitamos esto Ahora Ahora vuelvo Y agarro Todo lo que se me cayó Obviamente Lo que dejé En el suelo Hay que ser limpios En la vida Me encanta Toda la caña de azúcar Que he puesto Y sigue Y ahora voy Para el otro lado Me imagino Que Si me imagino Que termino Con todo un río De caña de azúcar Sería espectacular Espectacular Que no se note Que voy a llegar A eso Bueno Que me pase Ey 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 Que va a venir Ese alien Y todo Uy como te voy a dar Vale Que son niveles De experiencia Para papi Vale Uy va la leche Es que Cuando me pongo A cultivar No hay que me pare Dios Me pase Soy un loquillo Allá hay más Por si me faltaba Voy a tirar Las semillas Y voy a tirar Esto Me voy a quedar Con toda la caña de azúcar Que creo que Va a ser Dos por todo Toda la línea Así que Va a ser un montón De caña de azúcar Es más Va a llegar un momento Que ya no lo voy a recoger Así que Creo que Esta ya me la voy a empezar A quedar Porque Voy a hacer un poco Voy a plantar un poco Para el otro lado Pero es una exageración Esto ya Me da risa Porque como se triplica La caña de azúcar Y ustedes Yo la sembré La venía sembrando Dos o tres veces O cuatro quizás Antes de cada episodio Así que Tengo todo esto Me he pasado Me he en plan Malditamente pasado Vale Tengo tres stacks Van a ser cuatro en un momento Vale Y podría Podría hacer lo mismo Para el otro lado Y que no pare la fiesta No Así que no pare la Don't stop Ahí siguen saliendo Don't stop the party Y aquí hay más Esto ya es en plan Locura Bien Y sigo por aquí Que no pare Ahí Y encima Hay veces que se Es insoportable El bicho Y bueno Voy a seguir por aquí Pero No quiero alargar Mucho más el episodio Así que Esto lo Lo haré después Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y si esta cosa En polla Le pondré una foto Por facebook Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Y chao eco Chao chao